Buenas gente, hoy volvemos a Metro Last Light Redax, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. ¿Search, te habló tu padre de bestias como esa? No, y estuvo en todas partes, incluso en la biblioteca y el parque. Una vez, vio un oso. ¡Ah! ¡Esto es un oso, tío Misha! Es un elefante. Los viste en aquel día. ¿Taban miedo los elefantes? ¿Podrían ser los nosalis lo que queda de ellos? Los elefantes eran grandes, pero nunca atacaban primero. Solo si se les provocaba. Pero si se enfadaban, te podían pisotear. ¡Como los nosalis! Papá dice que si un gran nosalis comienza a correr, pisotea todo a su paso. Hasta sus crías... Podrían tener relación. Tenían a los elefantes en el zoo. Por algo se haría. Aunque sin duda ahora son más pequeños, si son los nosalis. ¿Y qué tipo de ave es esta? Es un cisne. ¡Mira qué cuello largo! Conozco esa ave. Estaba en el libro. ¡Sí, ante los afortunados en presenciar el espectáculo! Con esos números en la esquina. Está colgada en la pared. Así es, un cisne. ¿Y por qué vosotros os calláis? ¿No visteis el libro y el calendario en casa de la tía Toma? Creí que era algún tipo de mutante. Se parece al de la imagen del libro, pero éste se movía. Chicos, imaginaos que está quieto. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Sin duda un bicho araña. Mira las mandibulas. ¡No, no! Es una cabra. Como en la imagen. Se han envenenado los cuernos. ¡Qué miedo! Y agarra con ellos. También hay a la luz. Y mamá dice que te golpea con ellos. Me dan mucho miedo las cabras. Son peores que los bichos araña. No temen a la luz. Eso es, Katia. Se trata de una cabra. Pero no da ningún miedo. No atana. Sin razón. Y es un animal muy útil. La leche es muy sabrosa. Era. Tío Misha, Katia es la única que conoce a estos animales raros. Enséñanos algo que conozcamos. No es justo. Sí, eso. Algo que conozcamos. Vale. Reconoceréis a este. ¿Quién va primero? Yo, yo. Es un merodeador. Mira cómo chasquea. Va a saltar de su agujero. Es un merodeador. Lo siento niños. Antes había imitado a estos animales. Pero me he hecho bien. Dejadme descansar y probamos. Vale, más referencias a la saga literaria. Ahora. Nikitich. ¿Cuándo seremos, pienso, para mutantes? Tienes bastante dinero para durar una semana. No, más de autodefensa. Una semana. Igual dos días. Y luego se acabó. Y tardé tanto en ahorrar. Bueno, hasta nunca. Al menos me lo he pasado bien. ¿Cómo? ¿Ya te rindes? Aún podríamos ser acechadores en vez de veros ayuntantes. Mira, tengo dinero para tres días. Así que yo invito. Vale, un señor que vende armas. Vamos a intentar intercambiar la bastarda. Si tuviese algo interesante. Algo que no haya visto hasta ahora. Que no es el caso. Nada, para eso ya tengo la escopeta. Nada, intercambio de munición. Bueno, ahora que lo pienso. Lo que podría hacer es vender esa munición que nunca utilizo. Como las balas de acero. Ni un arañazo. Cero óxido. Impacto garantizado. Vuelve si necesitas cualquier cosa. Atún azul colgado y satonado durante un mes en seco. Mejor precio. Trucha ahumada. Mirad que aletas. También tenemos huevas. Setas. Setas ricas. No las encontrarán mejores. Cuero. Partículos de cuero. Diseños originales. Precios bajos. Chaquetas y gorras de cuero. Última moda. Buen material. Lo mejor que encontrarás. No sé. Está prohibido. Tal vez simplemente beba algo. Puedes beber donde quieras. Esto es el teatro. Todo vale. No voy a presionarte. Pero no vuelvas al menos en diez minutos cuando cambies de opinión. Ya no quedará. Espera. Tengo que pensarlo. Piensa rápido. Hay otro turista ahí. Y si no lo compras tú, él lo hará. Vale, vale. Me lo quedo. Gracias, tío. Si no hubiera sido por ti, no habría comprado. Si quieres algo, tendrás que volver por la tarde. Espero nuevos suministros. Proteste a tus seres queridos. Entiendo. Acabamos de participar en una compraventa de droga. No me extraña. El teatro bolso y famoso en todo el mundo. Está justo encima. Se rumorea que hay pasillos subterráneos que van de sus sótanos al metro. Y que por eso se salvaron tantos actores y otro personal el día de juicio. Fundaron un nuevo bolso y aquí abajo, en la estación. Los rumores del teatro son los que llegan hasta los más remotes confines del metro. Como el mundo habitable acaba, donde acaban las líneas, podría decirse que el nuevo bolso y también es conocido en todo el mundo. Hay quien dice que preserva la tradición de su gran predecesor. Que la tierra seguirá girando mientras el bolso y programe espectáculos. Me encantaría ver uno. ¿Tendré al fin la oportunidad? ¿Estabas escondiéndote de tu mujer debajo de un banco? No, no me agarré. ¡Eh, alto! ¡Diseñadme las entradas! ¿Lo han oído? ¡Claro! ¡Pasad! Stanislavski, puedes ver el espectáculo si quieres. Te esperaré en los vestuarios. Maestro, si fuera tan amable, el calmo gane. Gracias. El escenario de Consoy no ha presenciado nunca nada semejante. Lo siento por los demás actores, pero sus intentos por impresionar a la audiencia se quedarán cortos tras semejante espectáculo, aunque tratarán de acercarse a nuestro inalcanzable nivel. Por tanto, que continúe el espectáculo. Este hombre no teme el peligro, desafía a la naturaleza y al dios de este nuevo mundo y demuestra que la humanidad lo controla todo. Una cálida bienvenida para Leonid Buri, nuestro domador de fieras con su... terror de la ciudad. ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Qué delicioso! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Dónde estás! ¡Vuelve! ¡Dónde estás! ¡Monstruo, nunca te voy a ver! La historia impresionante de la inteligencia humana sobre los mutantes. Y hablando de mutantes, hasta en nuestra estación se han oído rumores acerca de nuevas especies en la exposición. Bestias temibles, negras como la noche cerrada, invencibles, capaces de enloquecer a quien las ve. Pero ni ellas son rival para el ingenio humano. Los chicos de la exposición se han dado cuenta de que no preparaban bien las setas. En cuanto volvieron a la receta tradicional, los nuevos mutantes desaparecieron como el rocío de la mañana. Brindemos por los héroes de la exposición. Y que continúe el espectáculo. Es hora de exaltar nuestra vena poética. Les traemos al genio de la música de cámara, el famoso acordeonista Colia Posarni. Con su obra maestra, mi corazón se eleva hacia el cielo, pero choca con el techo y cae dentro de la botella. Un gran aplauso, por favor. 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 Da igual. Tu música ha manipulado sus cuerdas con demasiada intensidad. Por tanto, que continúe el espectáculo. Hoy tengo el honor de presentar la actuación más excitante y explosiva a este lado del Atlántico. El espectáculo más ardiente. El espectáculo de fuego. Una ronda de aplausos para saludar a los artistas. El espectáculo de fuego. Ha sido espectacular. Increíble. Simplemente increíble. Un poco demasiado caliente. Dos grados más y nos achicharramos. Gracias, amigos. Gracias. Pero he de decir que nada supera el calor de nuestras chicas. Ahora tenéis que responder al desafío, chicos. Igual con un lanzallamas. Y aún hay más, querida audiencia. Saludemos al virtuoso del arpegio, dios del legato y demonio del trémolo, el alumno favorito de Mel Bay y Vladimir Manilov, el famoso guitarrista de la nueva era. Víctor Minchuk y sus fantasías. Demos la bienvenida al maestro. Y aún tenéis que disfruté en el marzo. Y la bienvenida al maestro. Y es una de las chicas y sus fantasías. Más y sus fantasías. ¡Que tú! ¡Qué chicas! Entonces, ¿qué haces! ¡Quítate un saludo! ¡Qué chicas! ¡Pensas! 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 ¡Vaya! Si salimos con tanta emoción, mi corazón va a estallar. Mis piernas se van a poner a bailar y mi alma irá a donde sea que vaya. Gracias, Víctor. Damas y caballeros, debo anunciar un cambio en el programa de hoy. Lo sentimos mucho, pero nuestro mago invitado se ha quedado sin chicas para su número de la serradero. Pero no te... Hemos ocupado el hueco con dignidad. Atención todos, voy a presentar el nacimiento de una leyenda. El dúo Minchuk y Posarni, con su impromptu instrumental, el cantar de los cantares. Unos aplausos para animar a estos grandes músicos. Aplausos. 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 Sí, sin duda ha sido la innovación musical del siglo. Increíble, completamente increíble. Aún me pita el oído Acaban de escuchar a los maestros del metro de Moscú El dúo conocido como Minchuk y Posarni Querida audiencia Este es un triste e ineludible momento Da igual cuánto lo deseemos o no El espectáculo ha terminado Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de su compañía Gracias y vuelvan a vernos Maestro, toca algo emotivo Adiós, hasta otra Las despedidas son muy tristes De acuerdo, pues ha sido un curioso espectáculo, ¿no? Que hemos presenciado hasta el final ¿Te ha gustado el espectáculo? Es hora de irse, mecenas del arte Oh, Pavel Igorhevich Qué alegría verte ¿Dónde has estado? ¿Es que ya no te gustamos? Ya sabes que os adoro Pero he estado ocupado con el trabajo Volveré pronto Lo prometo Zana, déjame usar tu jabón Y los sueños Tienes el tuyo Úsalo No es bueno ¿Y por qué tu novio no compra uno mejor? Porque su novio es un cutre Por eso No Es responsable Y no malgasta su dinero Pues entonces, cásate ya con él No se lo pedirá Es cutre hasta para eso Idiota Ponemos a prueba nuestro amor Sí, sí Y mientras tanto Te ha fabricado jabón Rascando el techo Al menos tengo un hombre En vez de venderme en el bar Lo haría si alguien pagara por ti Basta de peleas, chicas La campana de aviso sonará pronto ¿Y qué? No salgo al escenario con ella Más te vale No tienes dónde ir La feria de monstruos Se ha ido de la estación ¡Perra! Ya basta Nada de peleas al escenario Vale, dejémoslo No, no lo dejamos ¿Llamo a Petrovna? No, por favor, no Pues terminad de maquillaros Nos toca pronto Parece que Tienen sus problemillas Por aquí también Señorita De cualquier modo Deberíamos irnos Pero aún podemos brindar Por el hecho De seguir vivos ¿No? Yo invito ¿Vale? Aquí tienes Dos especiales Son de la reserva Han estado macerando Medio año ¡Aopa! ¡Fenomenal! ¡Bebamos, Artyom! Por la suerte ¡Qué suavidad, eh! Y este es un buen lugar Pero El mejor es el lugar He viajado por todo el metro Y la gente dice Todo tipo de chorradas Acerca de la línea roja Que es horrible Que no hay comida Y nos disparamos Entre camaradas Por nada Que no se puede contar Un chiste Sin que te arresten Mira, tomemos otra ¡Allá va, Artyom! Eso es ¡Ah, sí! Nuestra vida Es un poco estricta Un partido Un líder Una ideología Pero tenemos orden Y todo se comparte Comida Medicina Combustible Refugio Pero no hay ricos Cierto Pero tampoco mendigos Otro trago Por La igualdad ¡Vamos! ¡Acción! ¿Por dónde va? Mira Las estaciones lejanas Se comen los unos a los otros Venden a sus hijos Como esclavos La edad de piedra El hombre Como individuo Se vuelve una bestia El orden es lo importante Es la salvación Puedes creer Lo que quieras Pero yo Soy rojo Hasta la muerte ¡Una por el orden! ¡Adelante, Artyom! ¡Venga! ¡Chin-chín! ¡Chin-chín! Amigo mío Así van las cosas No te enfades, Artyom Solo hago mi trabajo Para proteger la línea roja Y tú Mosquetero Estás en el lado incorrecto De la barricada Soldados Llévense a este camarada Sí, comandante Sí, señor Bienvenido, camarada comandante Descanse, soldado ¿Qué idiota fui? Me tragué el discursito sobre la amistad El lema de los malditos mosqueteros Tú espera Igualaré las cosas Sin embargo, me pregunto por qué Pavel se tomó la molestia de atraparme ¡Muévete! ¡Para! Estás sobreestitado Artyom Te considero mi amigo Pero como soldado Has de comprender que tenía que cumplir la orden de traerte aquí Ahora estás arrestado Pero puede que no sea el final del trayecto Buen día, señor Buen día, señor Descansen Está todo bien por aquí, ¿verdad? Sí, señor El camarada Mosbyn está aquí Inspeccionando las tropas ¿El secretario general? ¿Y qué hay del camarada? Sí, señor También está el camarada general Es mi día de suerte Todo va más rápido de lo que esperaba Oye, Artyom Eres un populista Por lo tanto, creerás en las coincidencias Estás aquí porque te necesito Y tú tienes información Así que te advierto Que seas fraco No te preocupes, yo te cubro Porque somos, ¿qué? ¡Bosqueteros! Todos para uno Y uno para todos Pero para tus camaradas de la orden Es todo para nosotros Va a estallar una guerra Y sobrevivirá Y nos joderá El que controle ese búnker Que encontraste Pero nos hemos estado preparando Y quiero que te unas a nosotros Buen día, camarada general Camarada Morozo Empezaba a pensar Que no habría sobrevivido a la misión Me capturaron, camarada Corbett Este comando me salvó ¿Qué coincidencia? Lesnitsky Tú eres uno de los comandos espartanos ¿Conoces a este hombre? Sí, señor Se llama Artyom Miller confía en él Encontraron juntos el de seis También he recibido menciones de honor Desde que se alistó en la orden Me alegra mucho conocerte, camarada Artyom Creo que ambos tenemos algo que ofrecer Lleva al camarada a la sala de negociaciones No me ha gustado como ha sonado lo de negociaciones Pero vale Joven Saltémonos los prolegómenos Y vayamos directos al grano Este mutante telépata El famoso oscuro Tiene un valor científico extremo Dime todo lo que sea sobre él Y te permitiré conservar la vida Y el trabajo de comando Pero como espía y efectivo mío Como los mosqueteros Uno para todos Y todos para... Secretario general, camarada Muxby Borbut, dame un momento ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Otro enemigo de la revolución? Perfecto Como ya has observado Nenia debe comenzar a mejorar sus... Habilidades sociales De hecho, estábamos... Fuera los sueros de la verdad Os enseñaré un sistema tradicional Del ejército rojo Más rápido y efectivo Capullo Confiésalo todo Cuenta lo que sepas del D6 Toma, jódete ¿Nada aún? Toma, culo ¡Abrote frío los huevos, cerdo! Contraseñas Nombres en clave Protocolos ¿Qué haces, papá? Esto se llama... Interrogatorio Interrogatorio Lenia Interrogatorio Interrogatorio El trabajo habitual ¿Nunca lo has hecho con muñecos? ¡No! Pedazo de mierda No hay poder Sin sangre Lo hay Tu hermano Overno en paz Y aún le quiere ¡Vuelve! ¡Me cago en todo! Vale Usa tus drogas Golpéalo Haz lo que sea Para sacárselo todo Y pégale un tiro Luego ven a mi oficina Hay que aburrir ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Estoy de acuerdo con Leonid La brutalidad es un camino tortuoso Creo en la ciencia Una inyección Y nos lo contarás todo ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! El suero tardará un momento Hemos enviado un paquete al D6 Para, digamos, pruebas de combate Quiero que vayas a Venecia Y te ocupes de los que hicieron la entrega No habrá pago en efectivo ¿Me entiendes? Totalmente, señor ¿Y qué pasa con el oscuro? Se ha localizado la criatura Los detalles están en este sobre Recogerás al animal después de ir a Venecia No me decepciones esta vez No lo haré, camarada general Que te jodan, Corgut Que jodan a mi padre Y a Mazarov Y a la revolución Y a mi futuro Prefiero un tiro A acabar como mi padre Que mató a su propio hermano Escucha Si sales de aquí Solo Bueno ¡Vive! ¡Eh! ¡Métete ahí! ¡Es el camino a la libertad! Créeme, lo sé Me pasé toda la infancia Escondiéndome de mi padre En esos respirateros Bueno Buena suerte Bueno Al fin nos sonríe un poco la suerte Ahora lo que pasa es que ahora estamos en manos de los comunistas Hemos pasado de estar en las garras de los fascistas A hacerlo en la de los comunistas Siéntate, Corgut Hablemos ¿De las negociaciones en la polis? ¿Ya lo sabes? ¿Entonces? No en vano Soy el jefe de inteligencia ¿Y por qué dejaste que se filtrara la información? Malditos refugiados La polis, Hansa Hasta los putos fascistas conocen nuestros planes Las ratas serán exterminadas La guerra es inevitable de todos modos ¿Inevitable? Lo dudo Igual que el polis buró Un hombre con dudas tiene miedo ¡Mosas! Eres el jefe de seguridad del estado Y respondes ante mí Sí Pero estamos a un paso de lograr un metro rojo unificado Y no tienes derecho a desbaratar los planes ¿Que no tengo derecho? ¿Yo? Moxvin Cuando me pediste que me encargara de tu hermano mayor Cuando aún era secretario general Te ayudé Y tras su trágica muerte Respaldé tu coartada Así que te sugiero que me hagas caso Es inaceptable Es muy sencillo Camarada Moxvin Estamos todos juntos Brazos unidos contra el viento O va cada uno por su lado Pero Corbott ¿Vale la pena el metro por toda la sangre que vamos a derramar? Tengo un modo de lograrlo sin derramar sangre Dices que sin sangre Vale Venga Quiero ver ese truco Yo me encargo del polígulo Vale Creo que las piezas empiezan a encajar ¿No? Filipones Un día de estos Las piezas comienzan a encajar Un ataque frontal no sirve Pero si vamos bajo tierra en la iglesia Avanzamos por las catacumbas y atacamos por detrás Deberíamos encontrar poca o ninguna resistencia Y luego solo habrá que hacer un barrido ¡Atención! ¡Cabarada general! Soldados Se les encomienda una importante misión Cada grupo tiene su tarea Y solo se os ha contado lo que necesitáis saber para completarla Recordad que esta operación es secreta Y que el enemigo nos debe atrapar vivos Espero que se me entienda ¿Preguntas? Podemos usar la radio tras capturar el objetivo asignado Solo en caso de emergencia y en una frecuencia cifrada Si nos enfrentamos a contraataques enemigos potentes ¿Aguantamos o nos retiramos? Resistís De todos modos No se prevé que el enemigo contraataque con eficacia Camarada general Se nos ha proporcionado un estandarte con el resto del material Pero nos han hecho eliminar toda marca No dejaremos huella de la operación Solo de la victoria Y al recibir la señal Colocaréis los estandartes sobre los objetivos capturados ¿Más preguntas? No, camarada general Pues buena suerte ¡Para servir a la línea roja! Lo dicho, las piezas comienzan a encajar Ahora estoy en auténticas catacumbas infestadas de arañas El secretario general Moskvin no se parece nada a la araña jefe Honor que pertenece claramente al general Corbett Me encantaría saber qué piensa ¿Qué le trajo Lesnitsky desde el D6? ¿Qué destruiría a los enemigos de la revolución? Solo hay preguntas No respuestas Solo hay una cosa clara Pavel tiene información sobre el oscuro Lo que lo convierte en mi blanco actual Lo que lo convierte en mi blanco actual Bueno, pues vamos a volver a equiparnos Y trataremos de salir por aquí sin llamar mucho la atención Bien ¡Córtalo tú! El resto no tiene nada Y eso es lo que importa Vale Lo recompté El cable rojo El cable rojo ¡Vamos! No me agobies Listo Ya no le agobia Bueno, hemos recuperado nuestra mochila Porque tenemos nuestras cosas Ahí está Mejor que la bastarda El AK Aunque planeamos salir de aquí sin matar a nadie Ya se matarán luego entre ellos si quieren Decidíos de una vez Primero ordenáis patrullar Y luego esperáis que me quede sentado Segundo puesto Respondan ¡Joder! ¿Qué se supone que he de hacer? ¡Dividirme! Segundo puesto Informe de su situación Segundo puesto Informando El grupo 8 se marchó por el túnel 2 Recibido Siga Segundo puesto ¡Hala! Ya he informado Así que por aquí no van a sospechar Que haya problemas de ningún tipo Tenemos unos pocos filtros Y la llave de una caja fuerte Vale, ya tenemos una K Una cosa es evidente La línea roja se prepara para la guerra Sin declaraciones pomposas Sin provocar la histeria Como suele hacer el imperio Reúnen poco a poco El ejército más fuerte Que el metro ha visto El silencio que acompaña A sus preparativos de guerra Me parece más siniestro Que todos los discursos del emperador Pues ya ves Así sin llamar la atención Vale, ahí estamos Vamos todos a trabajar Vamos todos a trabajar ya Sí, señor Iván, espera Te encargaste de las ratas Quiero que hartan Comandante, no somos fascistas Disparar es una cosa El quemar gente viva Otra muy distinta ¿A qué te refieres con gente? ¿Disparar? ¿Estás loco? ¿No hablas de los refugiados? ¿Qué refugiados? De eso que se encarga el departamento especial Hablo de ratas reales con cola Se multiplican a lo bestia Así que líbrate de ellas ¡Integratamente! Sí, señor Pues vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!